NADA ES IMPOSIBLE NADA ES IMPOSIBLE MISEMOS Y todos los sueños, y todos los fines, y una fuerza es tu vida. Y a los que no vieron, a los que no vieron, a los que no vieron. Y a los que no vieron, no olvidemos de yo. ¡Ah, sí, go, sí! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!